Es la previa al Congreso Internacional de Alimento que siempre se desarrolla en la provincia de Córdoba y que como está de público conocimiento, este año no se pudo realizar el Internacional, entonces se hizo un pre-congreso. Y la verdad que con una gran cantidad de gente que participa, alrededor de 1.500 participantes, y con una modalidad que a nosotros nos pareció muy interesante. Hay una organización que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, conjuntamente con las universidades de la provincia de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco y, por supuesto, Córdoba. Y particularmente se ha trabajado sobre innovación en alimentos y en procesos de alimentos vinculados con el ámbito de cada una de las universidades. Entonces se dividió en sedes y cada una de las sedes trata una temática relacionada o vinculada con su entorno. El caso nuestro particular de Río Cuarto se trabaja en aceites y grasas, ya que es una zona muy productiva de alimentos en ese aspecto, y en biotecnología y nanotecnología aplicada para los alimentos. Desde ya, especialmente, sobre todo este último tema, hay muchos especialistas en la universidad y entendemos que es de mucho interés para la comunidad, porque no solamente se busca producir alimentos y mejorar la calidad de los alimentos, sino que se busca paliar el hambre, o sea, de qué manera aumentar la productividad de los alimentos. La Universidad de Río Cuarto se caracteriza por estar en contacto permanente con la sociedad, en este caso con productores agropecuarios. Sí, sí. Particularmente, bueno, con ADIAR, que es la Asociación de Río Cuarto de Alimentos, con Caviocor, que es a nivel de la provincia de Córdoba. Casualmente, el presidente de Caviocor participó del evento, fue uno de los expositores, en la ronda de Río Cuarto, que fue el día martes, y nos parece muy interesante ese vínculo, ¿no? El de lograr que la región prospere. Hasta el 20 de noviembre se desarrolla este precongreso, y a pesar de la pandemia, continúa esta articulación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, que está muy fuerte esta relación con la Universidad de Río Cuarto. Sí, hay una gran fortaleza ahí, pero también está relacionada con la virtualidad, ¿no? La virtualidad tiene muchos defectos, ya lo sabemos, pero tiene algunas virtudes, y que es la posibilidad de convocar a gente de otros ámbitos. Por ejemplo, la expectativa nuestra era convocar a gente que participara en las reuniones de la provincia de Córdoba, y la verdad es que se ha desbordado. Tenemos gente de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, hay un montón de participantes que a lo mejor en otras circunstancias, si fuera presencial no sería posible, ¿no?